Hola, yo soy Tengu y hoy vamos a hacer un unbox de una TARDIS de Doctor Who de Funko Pop Para empezar, bueno, quiero agradecer, este es un regalo de cumpleaños que me lo dio un amigo, The Julius, búsquenlo en YouTube Si te digo, abajo voy a poner el link, es un pop que gría mucho porque soy muy fan de Doctor Who Y la tarde y la edad que es algo que todo fan debería tener Bueno, vamos a abrir, es enorme como se puede ver, o sea es de las grandes en comparación con uno normal Aquí vamos a abrir, ya se puede ver, es grande, ya tienes un regio, ya ponemos los tallos El cartelito, acá tiene un hueco, ahora explico porque tiene como unos problemitas de lo que es pintura, pero en realidad es como el tocado, el pasado, yo creo que es de las máquinas, ¿no? Se puede abrir la puerta, y ahora viene la explicación de porqué tiene este hueco, eh, bueno yo no tengo ni, no tengo un doctor, un pop de un doble alupe de los doctores, pero vamos a entrar acá con un amigo piccolo Por abajo puede entrar, por abajo puede entrar, se lo ve, entra un muñeco, un pop normal, entonces queda, está bueno porque queda, si se lo tiene exhibido, tipo queda muy bien con anulis Un segundo doctor adentro Si no, no aportamos el cerrador Vamos a verlo en comparación de lo grande que es La verdad que es muy bueno, es muy simple, o sea, que se puede explorar de una caseta de, de, de una caseta telefónica, pero, está muy bueno, está, tiene lindos detalles, es lindo para, para, para tenerlo, arriba del escritorio, Pero, inclusive, he visto gente que lo que hace es, ponerle, led, acá, entonces, préndele a lo bus, y a algunas les customizan un poco las ventanitas, para poder, hacer con, con, eh, el dramado que tiene ahora Si mal no, si mal no recuerdo, también salió una edición de, de la TARDIS, que, se está, transportando, entonces es como, medio, transparente, y sacio de esta parte de abajo Pero la verdad que la, la original, por así decirlo, eh, está muy buena, y es un, regalo muy lindo que me hicieron, en mi cumpleaños Si, eh, ahora solamente faltan, conseguir los doctores, para, para poder tener, bien, acá están, en esta, en esta colección, esta colección tenía, eh, al doceavo, al once, al diez, y al cuatro, al cuarto, eran los cuatro doctores que venían en esta En esta, eh, bueno, un Dalek, Cybermath, las, las tres citas, eh, Weeping Angel, y, bueno, las, las tardes Eh, preferentemente quisiera conseguir todos los doctores, pero, o sea, preferentemente sería, Tenen, el décimo, el décimo doctor, que es mi favorito Pero no, no, no vendrían mal los otros, eh, estoy viendo si compro este mes, el, el cuarto También en la nueva edición salió, el noveno, y el, el, el doctor guerrero, y algunos acompañantes Que también eso están muy buenos, otras variaciones, Dalek, inclusivos, eh, y variaciones también dentro de ellos El Tendan, que vienen con los gafas de, eh, 3D, es el que más estoy queriendo, así que voy a tratar de conseguir de, ese, ese pop Bueno, esto fue, una especie de preview de lo que fue, la tarde y de, de Funko Pop Espero que, les haya gustado Muchas gracias, suscríbanse